Un balance satisfactorio nos entregó la delegación que representó al país colombiano en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Levantamiento de Potencia en Uruguay. La experiencia fue positiva de parte de la selección Colombia que participó en ese evento. Por varias ocasiones logramos estar en el podio. Acá con el tema del levantamiento de potencia del Cesar, llevamos una delegación de dos chicos a participar en ese campeonato donde obtuvimos varias preciosas de oro y obtuvimos una medalla de plata también en la categoría feminina. En territorio uruguayo, el deportista aruaco Jesús David Gómez regresó con ocho medallas de oro tras superar el récord sudamericano impuesto por él mismo y sentadilla y en equipada. La competencia en Uruguay, Piriapuli, fue una competencia más que todo. Desde el comienzo fue difícil ya por el tema del recurso, buscar los recursos y todo eso. Después, la competencia más cercana para mí fue dar peso, porque eso es difícil a veces incluirse en una categoría de peso corporal, porque si uno, como decís, si uno se incluye en una categoría y no da el peso, o se pasa si sea un gramo, no lo dejan competir. Entonces, esa era la competencia, dar el peso. Ya después que dimos el peso, ahí sí a comer. Después, bueno, comimos y nos preparamos, hicimos el calentamiento, todo. Y bueno, a la competencia, el rival más fuerte que tuve ya, fue yo mismo ya, porque la vez anterior había sacado más carga. En esta no, me dejé ya nada, bueno. Tengo que prepararme para la otra. Bueno, como competí, gané ocho medallas de oro, primero una medalla de oro en cada modalidad. Y en el total, que es de campeón también, y en los dos campeonatos que es de campeón, me traje ocho medallas de oro para el departamento de Cesar y Colombia. A los múltiples títulos panamericanos del deportista ruaco, se sumó la medalla de plata de Andrea Carolina Peralta en la categoría Junior 72 kilogramos. Bueno, fue una experiencia, fue muy emocionante, es mi primera en internacional. Estuve con países, competí, pues, mi competencia era con una muchacha de Ecuador. Fue muy chévere competir con otros países, como Chile, Ecuador, hasta Guyana. Yo llevo ya firme este año, desde enero, no he perdido ninguna competencia. Ya el proceso de este año, ya he ido a todos los campeonatos que están en el calendario de este año. Y ya ahorita en diciembre terminamos con uno en Magangue. Y con Joaco Guillén, mi compadre querido, es mi hermano y mi amigo. Al gremio de transportadores, aquí tienen a alguien que le duele el transporte, porque también vivo de la empresa. A los artistas, a los músicos vallenatas, a la asociación de managers, todos les agradezco su apoyo. Y sé que me van a respaldar, porque ellos saben lo que yo hago y hice y voy a hacer por la música vallenata, por nuestra cultura. Por eso les invito a que voten bien, que voten por Paco Guillén.